porque es ahí que la República Dominicana debe apostar al desarrollo tecnológico, a la inserción de las tecnologías en el mundo de la enseñanza, pero sobre todo en la fabricación. Esto es muy esperanzador. Señores, en el año 1945, Japón le destruyeron dos principales ciudades, Hiroshima y Nagasaki, con el lanzamiento de la bomba atómica. En ese instante, precisamente, Japón era la primera potencia naval del mundo. Nadie tenía mejores artillerías navales en el mundo como no tenía Japón. Japón entendió, a partir de 1945, que debía desarrollar las tecnologías y apostó a eso. Y hoy Japón es una gran potencia, que no se busca problema con nadie y tiene a todo el mundo entre sus manos. ¿Por qué? Porque desarrolló sus potencialidades. Dominicana tiene todas las condiciones de desarrollarse. Nuestra condición geopolítica, donde estamos ubicados en ese mapa mundi. Como decía mi padre, cuando iba a dar la clase a la escuela, que cogía su globo terráqueo y comenzaba a hablar de globo terráqueo, porque parece que ese tema le cayó bastante en gracia. Y donde estamos ubicados, precisamente, nos coloca a grandes ventajas y nosotros debemos aprovecharla, debemos aprovecharla. Bien haría el presidente de la república, bien haría, si incentivara a los profesionales de las tecnologías, sobre todo estos profesionales que se dedican al software, que se dedican también a la reparación de computadoras, y los tecnificara, aprovechando las propias redes. No tienen que irse a Japón. Lo pueden hacer desde aquí y capacitar al máximo nuestro personal. De ser así, entonces, habrá valido la pena la lucha del 4% del sistema educativo en la República Dominicana. Porque si seguimos con el pizarrón, el maestro de espalda al estudiante, conceptualizando, textualizando, no vamos a avanzar. Porque este es el mundo del conocimiento, de la información, de las tecnologías. Pero un crecimiento y un nivel de educación que responde más bien a la construcción del conocimiento. Y la construcción del conocimiento demanda de la practicidad de lo aprendido, de lo dicho, de lo escuchado, inmediatamente llevarlo a la práctica para que entonces ese conocimiento, teoría y práctica, sea una construcción. Y no pase lo que está pasando en nuestro país, que usted estudia mercadeo, sale mercadólogo de la universidad, pero aprende el mercadeo a la calle cuando usted se tira con un maletín en las manos. Ahí es cuando usted verdaderamente aprende. Verdaderamente aprende. Tú te vas a cualquier lugar a hacer un curso de camarógrafo y tú vas a aprender muchas teorías de la cámara. ¿Cuándo tú vas a aprender cámara? Cuando te tire una cámara al hombro y salga para la calle a trabajar. Sí, sí, pero un ejemplo. ¿Tú me entiendes? Es decir, es con la práctica que se aprende. Aquí hay un divorcio en ese sentido. Entonces, imagínense ustedes que el ITLA se desarrolle a esos niveles. Imagínense ustedes a la fabricación de tabletas. Y computadoras. Sería entonces un laboratorio nacional para los estudiantes de ingeniería y sistema que hagan su pasantía con el ITLA. Que den sus materias en el ITLA. Que hayan acuerdos interinstitucionales de las universidades. También la Universidad Pucamayma anunció de la medicina nuclear también la implementación de la medicina nuclear para descubrir nuevas moléculas. Una ingeniería interesantísima. Interesantísima. son los temas que debemos nosotros entrar en el tapete. Porque es que Dominicana debe salir ya del atraso. Porque nos cansamos de decir que Dominicana es un país en vía de desarrollo. Pero entonces no me pongan la P de parqueo. No me parqueen en el desarrollo. Vamos a ponerlo en marcha. Esos son los temas de debate nacional. Esos son los temas que nosotros debemos incorporar en los diferentes escenarios. Porque ahí radica la esperanza de un pueblo que tiene todas las condiciones para desarrollarse. Más solo hemos crecido. Solo hemos crecido. Producto de que nos manejamos con un grado de espontaneidad y dentro de una burbuja que no veo más allá las potencialidades que podemos lograr. Dominicana es un país que mueve grandes capitales. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana anda en mil y pico de millones de pesos. Óigame, que es una cantidad respetable que no son todos los países que manejan per cápita un nivel de Producto Interno Bruto de ese nivel. No son todos los países. Nosotros aquí producimos una serie de bienes que mueven un capital y si ese capital le sumamos la tecnología nos podría ir muy bien. Nosotros a eso nos apostamos. Vemos que la Asociación Dominicana de Profesores ADP advierte al MINER que deben crearse condiciones para la clase presencial. Los maestros consideran que no hay que apresurarse a tomar riesgos innecesarios llevando a las aulas dos millones de habitantes, cien mil docentes y miles de empleados de apoyo. Yo estoy de acuerdo. Aquí se está atacando mucho para volver a clase innecesariamente porque ya el año escolar está terminando y si el año escolar está terminando está concluyendo porque es el afán de llevar los estudiantes ahora a las aulas. Yo no entiendo. Ya estamos en marzo. Ahorita viene Semana Santa, ¿verdad? Desde que pasa Semana Santa ahí mismo inicia el mes de abril. y ya en mayo comienzan los echámenes. Entonces usted se pregunta ¿por qué estamos atacando con esto? Vamos a seguir, vamos a terminar este año escolar a nivel de tecnología, a nivel de...